El excelentísimo señor Presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona. Con el verde esperanza que nos identifica, abrimos las puertas y nuestros corazones a todos los dominicanos y dominicanas que apuestan por un mejor porvenir sobre la base de la preparación. Para todos nosotros, contar hoy con la presencia del excelentísimo señor Presidente Luis Abinader nos refuerza en nuestro compromiso por el país y a estar más convencidos de que instalar nuestras aulas en República Dominicana ha sido una buena idea. Me complace participar en esta actividad del Grupo Educativo Español SETS UGIMA que funciona en España desde el 1977 y en nuestro país desde el 14 de noviembre del 2019. C. Santo Domingo desde hoy es la casa educativa de todos.